Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, soy Trax, un ser bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a comentar un poquito mis impresiones del DLC Legacy of Persia, que la verdad que no lo jugué mucho en su momento, pero ahora, como ya sabéis, muchos de vosotros están ya haciendo teasers de lo que va a ser el siguiente... el segundo... el tercer... perdón, el tercer capítulo de DLCs, los tres DLCs básicamente que tendremos este 2024, que van a ser una expansión mediana, una expansión grande y un pack de eventos, ¿vale? Ya bastante parecido a lo que tuvimos el año pasado, pero cambiando como el pack de contenido, el pack de sabor regional, por una expansión mediana, que, como ya dije en un vídeo, básicamente yo lo que espero es que la expansión mediana sea sobre epidemias, porque dijeron que iba a nacer el juego más complicado, que de eso tengo ganas. Entonces, la expansión grande ojalá sea sobre los imperios, el imperio bizantino, el sacroimperio romano, y finalmente el pack de eventos, pues, puede ser de cualquier cosa, ojalá sea el mundo católico, ¿no? Es algo que me molaría bastante ver, pero bueno, eso ya da un poco igual. Y el tema es eso, que estoy con el hype y tal, y digo, voy a jugar al Legacy of Persia, porque no le había metido casi caña, he hecho bastantes, bastantes partidas, ¿vale? Esta creo que es con mi cuarta partida, ¿vale? Aún tengo como... aún tengo varias partidas... aún tengo un par de partidas pendientes, me falta algún logro de conseguir, me falta el de los... el de los Omeyas atacan de nuevo, que es empezar con un Omeya de la Península Ibérica y reconquistar el Califato, el Califato Abásida, que sabéis que, bueno, los Abásidas derrocaron a los Omeyas, y luego Abderraman, pues, se fue a la Península Ibérica, es una historia bastante épica, que mola un montón. Y tengo pendiente también algún desenlace de la contienda y tal, pero bueno, eso ya lo iremos viendo, ¿no? Y el tema es que quiero un poco daros mi opinión sobre el DLC, y es que la realidad es que no me ha gustado mucho. Vale, le he metido bastante caña, he jugado bastantes, bastantes horas, y aún le voy a meter más, seguramente, pero la verdad es que no me ha gustado mucho. Es un DLC que creo que a día de hoy le daría un 6 o algo así. Y no me parece el peor DLC regional, bueno, de hecho, creo que sí que es el peor DLC regional, en plan, pondría desde luego al de Northern Lords por encima, y al de la Península Ibérica, que para mí es el mejor, ¿no? El de Fate of Iberia. Y no me ha gustado mucho por varios motivos, que no sé si corregiría en el futuro, ¿no? Pero bueno, eso está por ver, ¿no? El tema... Bueno, hay varios temas que atacar, no sé si lo voy a hacer en orden, igual se me cuela alguna cosa, igual se me olvida alguna cosa, pero bueno, voy a intentar que no suceda. Hay varios puntos que para mí, objetivamente, son muy buenos del DLC, y con los que estoy súper satisfecho, que son los siguientes. En primer lugar, la música. La música la compone Hakan Glante, ha hecho un montón de música para el Hearth of Iron, para el Victoria, ha hecho música para el Cruiser Kings 3, obviamente, ha hecho la música de este DLC, y hizo también notablemente la banda sonora de Imperator Rome. La música me ha encantado de este DLC, o sea, me parece que han vuelto, de hecho, a hacer algo que existía en los juegos previos de Paradox, que era algo como la idea de que no sea solo música ambiente, sino que haya temas que pueda reconocer y tal. Y el tema, por ejemplo, como el de Abjival en Samarra, creo que se llama, me encanta. O sea, hay varias canciones que una vez estén en Spotify, vamos, se meten en mi lista de canciones 100%, ¿no? Eso me ha encantado, la banda sonora es algo que me llevó 100% de este DLC. Y otro punto que me ha encantado también es el tema visual, todo el contenido visual que han dado. Fijaros aquí, por ejemplo, estas montañas arcoiris. Me parece absolutamente precioso. Luego un montón de modelos únicos de edificios que estáis viendo por aquí. Estaba enseñando también uno de los templos de fuego, como veis por aquí, molan un montón. En este caso he tomado como con esta parte del camino, oiga, perdón, el camino Zoroastra, ¿no? Ahora os enseñaré un poco los distintos caminos que hay, ya hablaré un poco de la contienda. Pero bueno, básicamente a todo ese nivel me ha encantado el DLC, ¿vale? Ahora vamos con cosas que me han gustado menos y ha sido en buena parte el tema mecánico, ¿vale? Como ya sabéis, como ya sabéis, el DLC incluyó un rework gratuito, ¿vale? No sé cómo lo podemos ver, gobiernos creo, ¿vale? Un rework gratuito al tema de los gobiernos de clan, ¿vale? Que entre otras cosas, pues intenta representar el que el juego se juegue distinto si estás jugando con un señor feudal típico, con un señor de clan, con una tribu, etcétera, ¿no? Se ha conseguido que se sienta un poco distinto a jugar feudal. En cierta medida sí, porque yo creo que hay como suficiente variación o suficiente contenido como para justificarlo. Pero el tema de cómo se han llevado a cabo las mecánicas no me ha gustado. Me ha gustado entre poco y nada, ¿vale? Y vamos a hablar de los distintos elementos que caracterizan a los clanes. Bueno, creo que no estáis viendo la pantalla ajustada, perdonad. A ver. Transformar. A esa, perdonar. Esto es lo típico que alguien se quejará en los comentarios diciendo, joder, tracks. A ver, ajusta la pantalla, vale. Ahora lo estáis viendo bien. Vale, el tema es que los clanes tienen un nivel de unión como del clan, ¿no? Pero, por así decirlo, está pensado para que, por un lado, si cuanto más escorado hacia la izquierda esté la unidad de tu clan, como que más particionado está, más ajetreo hay dentro del clan y más preparado está para la conquista. Y cuanto más escorado a la derecha está, pues más unido está, mejor os llevéis en la familia y, básicamente, mejor sucesión tienes. El tema es que esto está esencialmente roto, bajo mi punto de vista. ¿Por qué? Porque, claramente, que esté a la derecha es, objetivamente, muchísimo mejor que esté a la izquierda. Que esté a la izquierda es una absoluta mierda. O sea, no quieres que esto pase nunca. Básicamente, cómo funciona la sucesión en los clanes es que, al contrario que la primogenitura, la ultimogenitura y los clásicos del feudalismo, conforme más alto es el nivel de tu clan, la unidad, perdón, pues mayor, más se condensa, por así decirlo, la sucesión. Es decir, que básicamente la sucesión armoniosa es como si fuese la primogenitura, para que me entendáis. Entonces, tu herederos se lleva casi todo y la sucesión antagonista, pues es como una mera gran partición. En plan, cuantos más herederos tengas, pues más se fractura todo. O sea, es como mucho peor. Y la sucesión armoniosa es súper fácil de sacar y está muy rota. Eso, por un lado, pienso que eso se puede solucionar haciendo como más interesantes todas las etapas más bajas. Algo que está muy chulo también a nivel de detalle es que en cada una de estas etapas tienes como distintas decisiones, distintas interacciones que estimulan como ciertos estilos de juego. Pero como digo, para mí el absoluto mejor es este. Por así decirlo, si estás en antagonista tienes decisiones para que todos los miembros de tu casa y promocionar un poco el tema bélico. Cuando estás en competitivo creo que es de intriga, si no me equivoco. Aquí básicamente, pues eso, mejoras elementos de conspiraciones y por ahí. Aquí, si no me equivoco, se pone en... Aprendizaje creo que es la que estoy ahora. Bueno, aquí estamos en económica también. Pero bueno, básicamente, pues eso, cada uno un estilo de vida y tienes aquí distintas interacciones. Aquí, por ejemplo, haces que todos los miembros de tu casa, en este caso, veis que es bastante grande, pues se pongan con el estilo de vida de construcción y se dediquen a desarrollar los condados y tal, que está bien. Y luego hay, pues con más cosillas, ¿no? Educar a los jóvenes en madrasas y luego puedes ir conduciendo la unidad de la casa, pues con esta decisión, ¿no? Por ejemplo, pues aquí la podríamos bajar, porque, no sé, somos imbéciles, ¿no? Y lo hacemos. Y se pondría en este caso y, bueno, pues cambia algunas cosillas. Tienes, por ejemplo, acceso a un casus belli de rescatar a un miembro de tu familia, que eso yo creo que es algo que se podría integrar de manera básica en el juego con algunas otras situaciones, etc. O sea, que yo creo que hay como cosillas que se pueden ir mejorando. Y para mí este sistema, yo creo que se ha quedado un poco a medio cocinar. O sea, mi conclusión básicamente es esa. Creo que, idealmente, este sistema, creo que, idealmente, puede ser chulo si en cada una de las categorías se anima un poco un estilo de juego distinto o si incluso consigue crear o animarte a que juegas de distinta manera. Para mí esto no se consigue, porque claramente, cuanto más escuelado esté a la derecha, como digo, mejores. Entonces, bajo mi punto de vista, si buffan o meten más cosillas a todo esto, pues estaría más interesante por el momento. Es que, tío, en este juego es tan importante asegurar la sucesión que solo el hecho de que desde el principio tengas prácticamente acceso a la primogenitura. Aquí, insisto, la primogenitura es una de las innovaciones más caras del juego. O sea, esto lo sacas mínimo en 1200, ¿vale? Y el tema es que, obviamente, yo he reventado la partida porque es que tienes prácticamente la primogenitura, como digo, desde el minuto 1. O sea, tienes acceso a la primogenitura desde el minuto 1 o tienes que farmear Pidad. Literalmente, ¿no? Porque conduces la unidad de tu casa mediante el uso de Pidad, como estáis viendo aquí, ¿no? Entonces, para mí esto está absolutamente roto. Ya sabéis que Crusader Kings 3, en general, es un juego bastante, bastante sencillo. No es excesivamente complicado jugar con los clanes, ¿no? Ahora hablaré de una cosa también que me ha molestado mucho el tema de los clanes, pero quiero mencionar primero, ya que estamos yendo por orden, y estamos viendo aquí lo de las dinastías, el tema del nuevo legado. El nuevo legado, sinceramente, no me ha parecido tampoco muy interesante. Fijaros lo que tenemos disponible. Más jurisdicciones tributarias, de lo que voy a hablar ahora largo y tendido. Y, bueno, distintos puestos de la corte, pues, van a ser un poco mejores los personajes. Esto está bien, ¿vale? Tema de puestos de la corte extra, ahora hablaré un poco de ello también, pero el tema de los puestos extra, pues, te los mejora un poco, sin más. Aquí mejoras de conjuras personales y más vida administrativa, y más mejoras en complos contra miembros de la casa. Distintos vasallos, pues, contribuyen más. Que esto, sinceramente, es algo que te interesaría tener en casi cualquier partida, jugases con quien jugases, pero bueno, vamos a pensar que es una especie de mejora única para gobiernos de clanes, entonces eso lo hace un poco especial, supongo, esta está bien. Autoridad antigua, promulgar el decreto fiscal. Ahora hablaremos de los decretos fiscales también. Vale, tenemos acceso a unos nuevos hombres de armas, que eso está guay también. Y, finalmente, la decisión de embellecer la capital, que igual os la puedo enseñar ahora, ya que estoy absolutamente forrado, pues, básicamente, esto es, básicamente, dejarte pasta para conseguir un modificador durante un tiempo en tu capital. Puedes hacer que lo haga un personaje, por ejemplo, religioso, para que te dé bonus religiosos, hacerlo tú mismo, que lo haga un cortesano random. Bueno, si le doy aquí un poco al play, pues, supongo que nos saldrá un poco las decisiones. Pues, aquí, ves un poco qué quieres hacer. En este caso, por ejemplo, pues, podemos conseguir un jamán celestial, que perderíamos más estrés, más opinión de los vasallos y de los cortesanos, ¿no? Pues, por probar a hacer algo, ¿no? Y experiencia de estilo de vida. Es una decisión que, bueno, no está mal, pero quiero decir, en mi opinión, si estás como tomándote en serio la partida a muerte, rollo estás trijardeando... Yo, obviamente, he pillado esto por estar jugando con los persas y tal, pero supongo que vas a hacerte los típicos de sangre, te vas a hacer el de gloria... Yo creo que hay mejores opciones si, como digo, te estás tomando la partida totalmente en serio, rollo a maximizando tus opciones y todo este tipo de cosas, ¿no? En fin, más cosillas. Por quitárnoslo rápido, puestos de la corte. Hay unos puestos de la corte, por ejemplo, hay una cultura, si no me equivoco, que tiene todo el tema de los hasasins, de los asesinos. Y esa cultura, por ejemplo, tiene acceso al maestro de asesinos, que, como he dicho, pues aquí lo tenéis mejorado, ¿vale? Con este puesto. En general, como digo, me gusta el tema de los puestos de la corte, desde que los metieron. Como he dicho en cada uno de los análisis en los que han introducido nuevos puestos de la corte, odio la interfaz a muerte. O sea, odio, por ejemplo, que te vienes aquí abajo del todo, pones un sabio de la corte y se te va para arriba, ¿vale? Esto lo odio a muerte. Y porque algo que haces mucho en este juego, bueno, por ejemplo, ya los tengo colocados, ¿no? Pero aquí abajo del todo, suelen estar los guardaespaldas. Entonces, cada vez que quieres venirte a poner un guardaespaldas, ¡pumba! Un clic aquí, tienes que bajar otra vez, venga, otro puñetero clic. Odio esta interfaz, lo he dicho en numerosas ocasiones, ojalá la cambien en algún momento, lo voy a seguir diciendo hasta que lo cambien. Y es que encima, el problema es que ahora hay todavía más puestos. Y conforme el juego se vaya haciendo más y más grande, habrá más y más puestos. Y es algo que quema bastante, bastante la moral, ¿no? Pero bueno, siguiente elemento, el tema del visir, ¿vale? Tú puedes nombrar un personaje, creo que casi a cualquiera, ¿vale? Por ejemplo aquí, puedes nombrar un visir, ¿vale? En principio, por diversos motivos, se supone que hay un tío que es el mejor candidato, ¿no? Pues lo puedes nombrar. Y este tío tienes interacciones especiales con él, ¿vale? Voy a nombrar en este caso a uno de jurisdicción tributaria. ¿Vale? Ahora, bueno, simplemente porque lo veáis, ¿vale? Porque hay distintas interacciones con él. Pues, por ejemplo, tienes la típica balanza de poder que ya tenías con los regentes, ¿vale? Que se pueden ir corrompiendo más o menos. Y luego tienes también alguna interaccioncilla con ellos. Pues, por ejemplo, le puedes multar, ¿no? Le puedes multar y básicamente, pues, le puedes extraer dinero. Y van ganando modificadores que son muy corruptos y se los puedes quitar también. Hay un logro con eso. No he conseguido hacerlo de momento. Pero bueno, la idea es un poco eso. Que tienen... Que esto es un detalle que me ha gustado. La verdad, pues, que al menos en la región de Persia. No sé si sucede con todos los clanes. Porque tengo que probar, por ejemplo, cómo iba a jugar con los... La partida de los omeyas. Vamos a... Cambiar de... Bueno, es que si cambio de personaje para el cual me deshabilitan los logros de esta partida. Igual la continúa. Pero bueno, básicamente eso. Que tiene una especie de regente especial que tiene estas interacciones. No es la gran cosa, ¿no? Pero bueno, es un detalle que, como digo, no tenemos con los regentes típicos del juego, ¿no? Siguiente elemento. El tema de las jurisdicciones tributarias. Y aquí es donde creo que el juego... Bueno, esto por supuesto son más puestos de la corte con los que tienes que interactuar. Sumando, por ejemplo, otro que me toca muchísimo la moral. Que es el de los... A ver dónde se veía esto, tío. El de los fucking caballeros aclamados, tío. En plan, odio esta interfaz a muerte, tío. Es que... Sé que esto no es parte del DELECI que me estoy yendo por las ramas. Pero es que no puedo, tío. No puedo con él... Es que no puedo con lo de tratar puestos de la corte a personajes, tío. Es surrealista. Pues bueno, aquí tenemos más. Son las jurisdicciones tributarias. Generalmente en la partida acabas con un montón. Para mí incluso de sobra, ¿vale? Supongo que esto se podrá mejorar un poco cómo funciona también. Vale, pero lo digo porque, como digo, aquí había un legado dinástico que nos daba una más, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sí. Si igual nos interesa tener esa... O sea, quiero decir que... Es que ese legado dinástico es lo que digo. Que tampoco es tan importante, ¿no? Bueno, básicamente, como no somos un señor feudal, los baseros no nos pagan directamente los impuestos, sino que lo hacen a través de una jurisdicción tributaria y de recaudadores de impuestos. Estos tíos, conforme... Cuanto más leales son a ti, pues más dinero y más tropas van a conseguir para ti. Y dentro de estas jurisdicciones pues entran tus distintos vasallos. ¿Vale? El tema es el siguiente. Y es que el juego, por cómo funciona, bajo mi punto de vista, y más cuando eres clan, el juego te anima a que vayas consolidando los poderes. Es decir, que haya distintos condes, que sirvan a un duque, que sirvan a un rey, y eventualmente, cuando tú eres el gran emperador, como es en este caso, pues sea el rey, en última instancia, el que te esté dando directamente sus impuestos, ¿no? Y sea el que se encargue de todo lo que hay por debajo. El tema es el siguiente. Y es que el estilo de juego de clan ahora te anima a tener cuantos más vasallos mejor. Por un lado. ¿Vale? Y luego, también si eres clan, cada puñetero vasallo que tienes va a tener un malus contigo. A ver si lo vemos por ahí. Este lo tendrá seguro. Este malus de aquí, ¿vale? Sin alianza como vasallo de clan. ¿Vale? En este caso poderoso, pero normalmente cada puñetero vasallo que tienes te va a poner sin alianza como vasallo de clan. Cosa que en general antes solucionabas porque tenías un montón de hijos e hijas y con tus vasallos, pues simplemente les dabas matrimonio real a los que fueran. Y ya está. El tema es que, por un lado, la nueva mecánica de las jurisdicciones tributarias te anima a que tengas cuantos más vasallos como sea posible. Mientras que las mecánicas que estaban antes de esto te animan a que tengas el menor número de vasallos lo más consolidados posibles y que con esos pocos vasallos sea con los que tengas alianza. ¿Vale? Pero es que haciendo eso, con esta nueva mecánica, estás perdiendo literalmente dinero y tropas porque te interesa tener la mayor cantidad de vasallos posibles. Entonces, es un sistema, tío, que literalmente choca entre él. ¿Vale? O sea, vais a ver que, por un lado, tienes elementos diciéndote tienes que tener muchos vasallos y elementos diciéndote tienes que tener pocos vasallos. Entonces, es un quebradero de cabeza. Yo, al final, mi conclusión ha sido que he acabado jugando más o menos con un señor feudal tradicional. ¿Vale? O sea, tengo casi todos los títulos creados que he podido... Bueno, aquí... Bueno, yo creo que tengo casi todos los títulos creados y, por lo general, los reyes son los que me sirven directamente. Pero fijaros, no sé si me falta crear algún reino, pero básicamente si me meto aquí, fijaros cuántos huecos tengo. Y ahora, porque, bueno, me he puesto a conquistar toda Grecia y tal por sacar un logro. De hecho, aquí, por ejemplo, tengo que crear el reino de Elas, ¿no? Pero fijaros, tengo como 24, 25 espacios sin usar... No, de hecho, alguno más. Tengo un montón de espacios sin usar. Que, bueno, se podría argumentar que si me voy a seguir expandiendo y tal, pues se acabarán llegando eventualmente. Pero es que durante toda la partida es algo que te choca bastante porque dices, joder, me voy haciendo más y más grande y tengo unos 12 vasallos, 20 como mucho, ¿no? Entonces... Yo creo que todo esto se tendría que revisar un poco, especialmente el modificador ese de la alianza como vasallo, que es cierto que eventualmente entiendo que lo puedes acabar ignorando, pero hay fases en las que es bastante complicado, ¿no? Sobre todo en fases tempranas de la partida, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto creo que se le puede dar un poco una pensada a varios de estos sistemas bajo mi punto de vista. Luego, a nivel cultural, no tienen ninguna innovación especial, única, de toda esta gente. Están aquí los caminos de guerra. Pero, bueno, luego, a nivel de eventos, sí que me han salido bastantes eventos bastante chulos. De hecho, incluso he descubierto alguno del DLC de guardas y guardianes del último pack de eventos que me ha gustado un montón, pero mucho, mucho, mucho. Entonces, casi que se me ha ganado mucho, o sea, como que de estos días jugando se me ha ganado muchos puntos el pack de los eventos de los guardas y guardianes en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, es que hubo un evento que me encantó una cadena de eventos, mejor dicho, y es que lo tenía como un cautivo intercambiado, vamos a decir, por ejemplo, con el con el Imperio Bizantino, ¿no? Bueno, no sé con quién puedo ahora intentar... Vale, aquí, por ejemplo, Imaginaos que tengo un cautivo intercambiado con este hombre, ¿vale? Y uno viene a mi corte, ¿no? Viene, por ejemplo, su hijo. Entonces, hay un momento que yo fui a una guerra, he estado en una guerra un poco justa y tal, y me saltó un evento diciendo del niño este, como diciéndome, bueno, que yo era un chaval, ¿no? Diciéndome, oye, dame permiso para ir a mi corte, volver a mi corte, y pedir ayuda, ¿vale? Y el evento te dice en plan, vale, te doy dinero, obviamente, o no confío en ti, o va a acompañarte de X persona. Entonces, venga, dices, venga, me la juego tal, y a los días me saltó un evento como diciéndome que está de camino y que traía como 5.000 tropas, una cosa así. Y dije, tío, qué evento más chulo, coño, en plan, hilando como distintos sistemas, el hecho de estar en una guerra, el hecho de que haya cautivos intercambiados, el hecho de tener en cuenta un personaje leal a mí para ofrecerse, acompañarle y como asegurarte de que vaya a volver. No sé, ese evento me encantó, tío, no sé si os habrá sobre en vuestra partida, pero joder, súper, súper guay. Así que bueno, eso, decir que el DLC de los eventos ganó muchos puntos ahí. Y luego, bueno, tenemos por supuesto un montón de arte, de objetos y tal, hay elementos únicos, aquí supo que habrá muchos que habré perdido, pero bueno, con el ajuste, ya no estoy viendo por aquí, este creo que está que es artificial, pero bueno, había varios por ahí. La B está, hay por ejemplo, este creo que es especial también, está también como brasero de fuego, brasero de fuego real, Ascalón, este creo que es único también, de los, iba a decir, de los sátrapas, de los, de los toroastros, vale, oraciones maddeístas, etcétera, no sé, hay cosillas, tío, hay cosillas en ese aspecto, pero bueno, eso es lo típico que podéis esperar de este tipo de LCs, y luego finalmente quiero hablar de la contienda también un poco, tío, quiero hablar un poquito de la contienda porque, guau, la contienda, tío, la contienda iranía, bueno, el intermezzo irano, que se ha llamado en este caso, que chicos, no, o sea, no, 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 y no, o sea, muy, muy, muy mal, o sea, no, o sea, vale, por recapitular, el tema es que la contienda ibérica, en su momento, era como un elemento novedoso, el tema de que haya distintas fases, mola, joder, poderte casar entre un musulmán y un cristiano, el hecho de que se representen como diversas fases del conflicto, porque no existía siempre la misma intensidad, y el tema es que ese mismo conflicto se ha reutilizado aquí, se ha reutilizado aquí en esa idea de un califato árabe que está en crisis y que tiene diversas maneras de salir de la crisis, una región iranía que está buscando o bien reincorporarse en el mundo árabe y volver a la religión musulmana, o quizá volver a esas raíces iranías y tener una religión propia, o quizá dar ese final chiquita, etcétera, o sea, quiero decir que en la época y el contexto histórico me parecen interesantes y suficientemente chulos, vale, y no tengo nada en contra de eso, y de hecho se le ha dado un montón de contenido al califato, que obviamente es un ente político y dinástico mega, mega importante de este momento, el tema es que la contiene super mega a me, o sea, es como un conflicto que dura unos 150 años, si jugáis en la segunda fecha de inicio, en el 1060, 1060, 1066, bueno, no sé, si jugáis en la segunda fecha de inicio ya no existe, o sea, literalmente esto lo jugáis en la fecha del 867 y dura solo unos años, es absolutamente lo poco que dura, mecánicamente es muy muy poco interesante, o sea, apenas hay variedad entre fases, creo que hay una fase en la que te interrumpen el hecho de hacer guerras santas y ya está, que es como algo que notas mucho y ya está, pero por lo general, fijaros, está la fase de descontento, la de concesión y estabilización, o sea, si no me equivoco, una fase menos, sí que es cierto que han pensado mejor lo de los finales, que la de la contienda ibérica tardaron unos años incluso en arreglarlo, pero bueno, como digo, bastante poco interesantes, están como estos distintos finales, pues aquí por ejemplo, creas un nuevo califato, sometes al califato, aquí eres básicamente los avansidas diciendo, chavales, lo hemos conseguido, y como que prorrogas la vida del califato, que creo que esto es lo que históricamente sucedió, y finalmente el resurgimiento iranio, pues que ya sería un poco ese rollo de Irán independiente, persi independiente con su propia religión, etcétera, ¿no? Entonces, como digo, temáticamente está bien, el hecho de haber reutilizado la mecánica de la contienda, me ha parecido súper, súper poco inspirado, me ha parecido que es mucho menos interesante, que está mucho menos trabajada que la contienda ibérica, en plan, no sé si es que, obviamente, yo soy español, ¿vale? Y me, y conozco un poco más, supongo, sobre la historia de la época de la contienda ibérica, y la España medieval, y obviamente no es tan interesante para mí como lo es, la, el Irán de esta época, que bueno, yo venía, sinceramente, con toda la genuinidad de decir, joder, no conozco nada de esta época, quiero aprender sobre ella, ¿no? Y como digo, básicamente, estamos aquí luchando dentro del califato, pues, partidarios del calife y gente que está en contra, ¿no? Entonces tú tienes este rasgo aquí, que están los partidarios de la autoridad del califa, y la gente que está en contra, ¿no? Los tractores del califato. Básicamente, si tú eres detractor del califato, por ejemplo, no puedes dar matrimonio real a una persona que esté a favor del califato. Cosa que me parece absurda, ¿vale? Es como, ah, es un matrimonio político que claramente nos interesa, pero es que, eres políticamente de otra ideología, ¿no? Entonces ya es totalmente imposible que nos casemos, ¿no? Eso es una cosa que es como un absurdo. Luego, por ejemplo, es como muy inconsistente, nosotros, por ejemplo, con este personaje somos partidarios de la autoridad del califa, ¿no? Normalmente, tú puedes declarar una guerra a un personaje para imponer un leal al califato, ¿no? Entonces, tú estás en mitad de esta guerra, de repente el leal al califato, a mucha, tú no, tú esta guerra la puedes declarar, ¿vale? La de imponer a un leal. Tú no decides quién coño es ese leal. Se supone que, si por ejemplo atacó a los safaridas aquí, para imponer un leal, es que dentro de su gobierno, dentro de su, dentro de este reino, hay un tío que es un leal al califato, ¿vale? Entonces, yo libro esta guerra, ¿vale? Y dentro de, si yo gano la guerra, ese personaje que es leal, que yo no sé quién es, va a acabar siendo el gobernante, entonces va a haber un tipo más leal al califato y va a ser más fácil que haya el final de, un final de lealtad del califato, ¿no? Sería un poco esa la idea. Pero como digo, no decides quién coño, no decides, aquí como veis, no decidimos nada a quién queremos poner. Y de hecho dices, vale, pues lo que vamos a hacer es muy sencillo, nos vamos a los vasallos, buscamos a su vasallo más poderoso y vamos a intentar convertirle a nuestra causa, ¿no? En este caso, bueno, aquí tenemos un, aquí tenemos claramente este tío que es, que es un partidario, pero bueno, aquí tenemos un detractor, ¿no? Entonces dices, vamos a, a, a convertirle, a nuestra causa, ¿no? Pues resulta que es de otra religión, resulta que es de otra fucking religión y no le puedes convertir a la causa. Entonces, hay como un montón de callejones sin salida mecánicos a los que te tienes que enfrentar básicamente conquistando a lo bruto, porque no hay otra manera. O sea, tú normalmente si es de tu religión, vale, aquí miramos las religiones, en este caso nosotros somos azaris, pues nosotros con los azaris no tienes ningún problema de interactuar diplomáticamente, ahora en cuanto sea otra religión, date por jodido. Y como digo, aquí en este caso, pues tendríamos la suerte de que hay un leal dentro de su reino, pero es que en cuanto no hay un leal dentro de su reino, ¿qué guerra libras aquí? ¿Eh? Veinte guerras por ducados hasta que te lo comes, tío, ¿sabes? o, en fin, que yo creo que, hay muchas, o sea, han conseguido que Persia sea especial, y que tenga un conflicto único, que es histórico, y que hay elementos que efectivamente sucedieron, etcétera, 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 pero a nivel jugable, a nivel mecánico, me ha dejado bastante, bastante, bastante frío. En ese aspecto, el DLC de Iberia, muchísimo, muchísimo mejor en cuanto a la idea de esta contienda, ¿vale? Y por supuesto, el DLC de los, de los vikingos, obviamente representa genial el tema de irte a hacer, eh, saqueos por ahí, el tema de la runa, de las piedras runicas, el tema de las escuderas, el tema de los dacares, dacares, perdón, no sé, como que, para mí estos dos, y como digo, para mí el de, el Fate of Iberia fue incluso mucho mejor que el de, Northern Lost, para mí esos dos DLCs me han impactado mucho más. Si te gusta Cruiser Kings 3, mucho, ¿te recomiendo jugar al DLC? A ver, pues sí, y obviamente, entiendo que muchos de vosotros tendríais el Season Pass del capítulo 2, y lo tendréis, y el DLC ya entonces, como que no hay mucho de qué hablar, y sé que como que igual llegó tarde a la discusión, pero es un DLC que me ha dejado muy muy frío, ya digo, para mí sería un 5 y medio, un 6, a la hora de, a la hora de, a la hora de recomendarlo, es que incluso os digo que ha habido momentos de no estar pasándomelo bien, con esto que os digo de frustraciones mecánicas, es decir, ¿en serio me estás diciendo? que no hay ninguna manera humana, no sé si puedo verlo, por ejemplo, que no hay, que no hay ninguna manera humana, de conseguir, yo que sé tío, secuestro al niño tío, a su heredero, lo convierto en leal, y doy un golpe de estado, en su reino, alguna, no sé tío, es que falta alguna cosilla ahí para, para darle más vidilla, es que creo que las ideas en general están bien, pero como que ha faltado algo, ¿hay alguna cosilla chula más por ahí? a ver si lo puedo ver, pero bueno, puedes solicitar invasiones, es que igual como no soy un gobernante independiente, esto me hizo mucha gracia, no lo empleé mucho, pero puedes solicitar, mira, incursiones, le puedes solicitar incursiones a Canes del Norte, y meterte aquí en guerra, esto es simplemente para, para molestar, mira, les mandas ahí pasta, vale, y les va a atacar, mira, y les ataca aquí un can, esto es muy random, simplemente, no vayan a conquistarle ni nada, o sea, fijaros en la, eh, ah bueno, sí, sí que, sí que toma aquí un ducado, es que igual las que hice se palmaron, pero bueno, esto es como muy gratuito, tú le metes pasta y un can, y se vienen aquí a molestar, ahora aunque no gane la guerra, pues igual le debilitan un poco, y tal, o sea que, que está bien, no sé, hay cosillas chulas del DLC, tío, como digo, pero, no me lo he terminado de pasar bien, como digo, incluso, yo creo que hay regiones en las que me he divertido mucho, jugando incluso sin, sin ningún tipo de DLC, y estoy pensando, por ejemplo, en la zona de Rusia, tío, creo que es una zona como bastante única, Italia, por ejemplo, por ejemplo, Francia, Inglaterra, tío, poco se habla, que es una zona que sin tener contenido específico, a ver, está todo el tema de Northern Lords, pero que sin ser una, una zona con contenido específico, es como muy divertido jugar allí, ¿no? Entonces, recomiendo Legacy of Persia, quizá, si te gusta mucho Crusader Kings 3, si ya tienes todos los DLCs, bueno, a ver, obviamente es mejor que, que el primer DLC de eventos, el de Friends and Foes, eso sí que os lo digo, pero como DLC de, de contenido regional, yo lo dejaría el último, sin ningún tipo de duda, y quizá incluso lo pondría encima de Royal Court, porque Royal Court, madre de Dios, pero bueno, para mí el mejor DLC del juego a día de hoy, es Tours and Tournaments, sin ningún tipo de duda, seguido de Fate of Iberia, Northern Lords, yo creo que sería algo así, o incluso Fate of Iberia, el último DLC de eventos, el de Wars and Wardens, y luego ya Northern Lords, creo que mi top sería un poco algo así, en fin chicos, pero una vez que me he ido mucho por las ramas, pero es que como digo, he estado jugando bastante estos días, y joder, me quería desahogar un poco, porque macho, es que hasta me ha sorprendido tío, que a día de hoy, como que se hagan las cosas así, con este tipo de contenido tío, no sé, como que dices, habrán aprendido el pasado, feedback, etcétera, como que los nuevos productos deberían ser mejores, pero no ha sido el caso, ¿no? Así que nada más chicos, espero que os interese mi opinión, y nos vemos en el siguiente vídeo, que por cierto, no sé cuándo estaréis viendo esto, porque hay diarios de desarrollo del Victoria 3, y del Joy 4, que tengo que grabar todavía, así que nada, disfrutadlo, y nos vemos en el siguiente, chao, chao.